Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, presentarme. Me llamo Rafa Climen, soy alcalde de Muro de Alcoy, que está al lado de Alcoy. Antes de entrar en el tema, simplemente deciros a todos que es un verdadero placer el poder compartir esta tarde con todos vosotros y además con nuevas inquietudes o inquietudes y realidades que desde luego demuestran que hay muchas posibilidades de que la sociedad se puede transformar de otras maneras diferentes a las que alguien nos está diciendo que tenemos que ir, por el camino que tenemos que ir. Entonces, eso es de agradecer por mi parte y yo creo que el camino que tenemos que seguir es el del trabajo continuo, de generar sinergias y seguir trabajando en la transformación con o en ideas que tengan que ver concretamente con el beneficio claro a las personas, que en definitiva es lo que nos debe interesar sobre todo a los gestores. En primer lugar, tengo que deciros que Muro de Alcoy es un municipio que está al norte de la provincia de Alcoy, está al lado de la Sierra de Mariola, es un municipio de 9.000 habitantes y que su base económica eminentemente es industrial. Tengo que deciros que en los últimos 14-15 años el municipio ha tenido un crecimiento importante de más de 2.000 personas, sobre todo debido a la inmigración de los pueblos de alrededor. Es decir, que eso también nos ha llevado a gestionar un poco con la lengua afuera, para poder dar todos los servicios necesarios que necesitan los vecinos y vecinas de nuestra población. Y más que una práctica en sí, que es lo que habéis estado haciendo todos mis compañeros, yo voy a intentar hablar un poco y dar unas cuantas pinceladas, porque con el tiempo que tenemos es muy difícil explicarlo todo, de la experiencia de gestión, básicamente lo que hemos ido haciendo desde el año 95. El año 95, donde no gestionábamos aún, estábamos en la oposición, pero tengo que decir que empezamos a trabajar ya el proyecto de las personas y con las personas para ir mejorando el día a día de la sociedad de muro. Sobre todo haciendo propuestas constructivas y de mejora del día a día de nuestra población. Y así es como empezamos. Empezamos pensando básicamente que el sistema falla por todos los lados, es un sistema donde única y exclusivamente el objetivo es ganar dinero sea como sea y a las personas normalmente siempre se les tiene en un segundo plano. Es poco importante. Y además si vemos continuamente la televisión y vemos la realidad en estos momentos pues aún más. Es decir, poca ética y sobre todo poca honestidad continuamente en la gestión. Nosotros pensamos que el proyecto son única y exclusivamente las personas, su bienestar y el territorio. Y vamos a trabajar desde el momento que empezamos a estar en la institución en ese camino. Por eso lo hemos titulado así, la ponencia. Los objetivos sabemos que esta sociedad lo que genera son muchas desigualdades, muchos agravios comparativos y muy poca equidad entre las personas. Básicamente nosotros teníamos que luchar por intentar revertir eso y sobre todo trabajar en una política de valores. Hace un momento desde Alboraya han estado hablando de la economía de valores, economía de equilibrio, economía del bien común en sí. Entonces teníamos que trabajar básicamente los mismos preceptos que la economía del bien común tiene en su filosofía, que son dignidad humana, justicia social, sostenibilidad, transparencia y solidaridad. Y empezamos a trabajar. ¿Cómo hicimos ese trabajo? Desde dos vertientes. Internamente y externamente. Pensábamos que la cooperación era la base para poder trabajar mejor el proyecto tendente a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por un lado, muchísima coordinación, tanto interna como externa. Teníamos que intentar que la gente participase y participase lo máximo posible para saber cuáles eran sus inquietudes y que esas inquietudes pudiesen ser realizables. Primero voy a hablar a nivel interno. A nivel interno, básicamente, desde el año 99, que es cuando empezamos a gobernar, desde ese día tenemos reuniones semanales el equipo de gobierno, independientemente del color. No estoy hablando que hemos tenido solamente mayorías absolutas. Hemos tenido tripartitos, bipartitos, etcétera, etcétera. Y eso es importante, porque hemos trabajado de la misma manera independientemente del gobierno de turno. Entonces, mucha coordinación, mucho diálogo entre el equipo de gobierno y, sobre todo, tener muy claro el qué quiere el equipo de gobierno, pensando en que antes el qué también ha salido desde la ciudadanía. Y reuniones semanales con todos y cada uno de los jefes del departamento, es decir, de los técnicos, para que nos ayudasen a hacer realidad ese qué, es decir, el cómo. Hemos funcionado hasta estos momentos en esa línea. Y yo tengo que deciros que, al final, siempre, en todos los proyectos que hemos realizado, los informes han sido favorables. Y eso es importante también. Los técnicos nos han ayudado mucho para que eso fuese realidad. Y el que realmente los técnicos se coordinasen y tuviesen esa visión global que yo creo que debe tener cualquier administración y que generalmente no tiene. La administración es un compartimento estanco en el que cada uno va a la suya y él, si tiene que hacer ese papel, lo hace y si no, ya lo hará mañana y ya veremos si me tengo que coordinar con este o no me tengo que coordinar con este. Es decir, coordinación exhaustiva, clara y que el proyecto o el expediente X realmente salga como tenga que salir, habiendo pasado por los departamentos que tenga que pasar. Y después, externamente, lo que nosotros llamamos política de abajo-arriba y de arriba-abajo. No tiene sentido una presión desde abajo para conseguir alguna cosa o una petición clara desde abajo para conseguir alguna cosa si desde arriba no se tiene en cuenta. Es la única posibilidad. Ahora después os pondré, si hay tiempo, algún ejemplo. Si al final los que están arriba no perciben las necesidades reales de la sociedad y las ejecutan, es imposible que los ciudadanos puedan tener o cubrir realmente sus necesidades. Participación. ¿Cómo hemos hecho la participación? Tuvimos un intento fallido con eso que yo creo que vosotros conocéis, que son las agendas 21, donde intentamos que la gente participase, pero realmente fue un fiasco. Y al final, el camino que seguimos fue las asociaciones. Y la verdad tengo que deciros que en el año 99 una población como Muro tenía unas 20 y tantas asociaciones, muy pocas. Muy pocas porque en estos momentos superamos las 50. Y hay una conexión continua con cejalías-asociación y participación directa en cada uno de los eventos que se realizan en la población por parte de las asociaciones, lo que hace que ese evento tenga un dinamismo impresionante. Es decir, y que al final, si una actividad se hace propia, se hace de la población, tiene éxito. Es decir, la gente participa y acude y la disfruta. Cuando intentas hacer una actividad desde arriba, probablemente es un fiasco. Y de eso podríamos poner muchísimos ejemplos. Después, el tema de la transparencia es importantísimo. Es decir, tenemos que ser muy transparentes, tenemos que decirle a la gente la realidad. Y además tener un ayuntamiento abierto a las peticiones, a lo que nos pida la ciudadanía. En este caso, nosotros no ponemos ningún impedimento a ello. Y yo digo que tenemos un ayuntamiento tan abierto que tenemos una calle que pasa por el centro del ayuntamiento. Es decir, de 8 a 3, cuando está abierto, la calle está allí, la gente pasa y si quiere entrar a alguna dependencia, puede entrar sin ningún problema. Y después es básico escuchar a la gente y es básico que haya mucha claridad en las respuestas. Es decir, desde la institución no podemos decir nunca, bueno, ya lo veremos, ya lo estudiaremos, ya sí es sí, es sí, si es no, es no. Y si es sí en dos días, es sí en dos días y es no en dos días. Lo que no podemos es estar jugando con la gente y no contestar a las peticiones reales de la misma ciudadanía. Eso creo que es básico y importante. ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, hemos buscado equilibrios en el ámbito económico y social. ¿Cómo lo hemos hecho? Impuestos. A la hora de conseguir impuestos, pues por supuesto nosotros le damos mucho más valor a los impuestos directos que a los indirectos. No hace falta que os explique cuáles son unos y cuáles son otros. Tengo que deciros que en el año 2000, en el presupuesto, por cada euro que recaudaba el ayuntamiento de impuestos indirectos, recaudaba un euro y medio de directos. En estos momentos estamos 1,5. Es decir, hemos ido revirtiendo la situación. Aquel que en principio más tiene o más valor tiene lo que tiene, más ha de aportar al colectivo. Y eso hemos ido trabajándolo poco a poco. Después, ayudamos a la gente. Bonificamos a nivel social, a nivel ambiental, a nivel ocupacional dentro de las posibilidades que nos da la ley. El no gastar por encima de las posibilidades reales es el tener equilibrado el presupuesto. Es decir, si tú tienes una deuda de un 20%, siempre y cuando tú no generes más préstamos o no amortices más dinero del que vas, no contrates más préstamos del que vas a amortizar en un año, pues tú seguirás teniendo el 20, 22, 18% o incluso si quieres bajarlo tendrás posibilidad. Entonces, esa barrera nosotros no la hemos pasado nunca. Es decir, no hemos contratado más préstamos de aquellos que amortizábamos. Y por eso teníamos siempre o teníamos un endeudamiento muy, muy razonable y con muchas posibilidades de poder gestionar sin ningún problema, mirando siempre el futuro. Y después, por supuesto, se tiene que hacer todo entre todos. Yo tengo claro que soy un instrumento al servicio de la sociedad murera. Y como instrumento a mí me tiene que utilizar el ciudadano. Entonces, entre todos los que quieran participar, por supuesto, porque siempre hay gente que no quiere o no le apetece, tenemos que ir transformando el día a día de la sociedad. El tema de las asociaciones, pues ya lo he comentado. Ahora somos más de 50, además con muchos convenios de colaboración que nos dinamizan cualquier tipo de actividad. Además, trabajamos también mucho la actividad propia. Potenciamos, pues si hay conjuntos del pueblo, si hay cualquier actividad cultural, social, deportiva, que nazca de producción propia, pues entonces eso lo potenciamos. Creemos que es importante. El tema de la planificación urbanística, que el otro día me comentaban algunas personas, yo creo que eso es economía y mucha economía del bien común. La planificación urbanística, tan de boga en estos últimos años. Nosotros no hemos recalificado ni un centímetro cuadrado. Hemos trabajado en planificar y trabajar el plan general de ordenación urbana con la participación ciudadana pertinente, con la exposición al público pertinente y con todas las alegaciones y todas las mejoras posibles que la gente haya querido presentar en cada momento. ¿Eso quiere decir que no recalificaríamos ni un centímetro cuadrado? Pues no. Todo aquello que tenga interés general, una escuela pública, un centro de salud, pues por supuesto que buscaríamos la posibilidad. Pero eso tiene interés general, es para todos. Es decir, cualquier otra cosa inviable. Es claro que, y eso nos lo han dicho incluso muchos constructores de pueblos vecinos, sin ir más lejos, constructores de Alcoy, lo han dicho claramente, es decir, cuando llegamos a Muro sabemos lo que hay. Sabemos qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. No dicen nada de los pueblos vecinos. Pero en Muro, los constructores cuando llegan saben lo que quieren hacer. Dos minutos. Y bueno, después también hemos trabajado mucho las arterias de la población, que hacía más de 25 o 30 años que no se había hecho nada. Un proyecto que creíamos que era básico, todo el tema de la red de aguas, del tema de alcantarillado. Y tengo que decir también que nosotros hemos hecho un proyecto porque la industria básicamente de Alcoy es de acabados textiles, que necesita mucha agua. Entonces, hemos hecho un proyecto de reutilización de aguas. La depuradora, hay un proyecto que sube en las aguas y las empresas textiles pues pueden utilizar esa agua. Salvaguardamos el acuífero y eso para la población es importantísimo. Edificios vivos y desde la petición ciudadana. Es decir, estoy muy orgulloso porque tenemos un centro de Alzheimer, una población de 9.000 habitantes, eso es impensable, de enfermos mentales y además gestionado por una asociación del pueblo, por la AFA, la Asociación de Familiares de Alzheimer. Y tengo que deciros que la Generalitat, una plaza de ese tipo para un enfermo mental, está cobrándola a 750, 800 euros. Con 300 lo gestiona la asociación. Y es excelente. Ese tendría que ver la gestión del mismo. Bueno, omisiones catastrales por la cuestión de agravios comparativos que había y no pocos. No voy a contar cómo se hacía y tal porque sería incontable. Y después, pues, trabajar también el tema del deporte como vida-salud, como hemos dinamizado muchísimo todas las instalaciones deportivas pensando en que cualquier persona tiene que hacer deporte porque eso implica vida sana y mejor calidad de vida en definitiva. Bueno, y eso son unas pinceladas. Podría humanización del pueblo. Hemos trabajado también todo el tema de barreras arquitectónicas. Teníamos edificios que realmente no tenían ascensores y demás que hemos tenido que ir trabajando para que hubiese accesibilidad en todo el municipio. Es decir, hemos ido humanizando el pueblo todo lo que hemos podido. Hemos ayudado también al comercio local, a la agricultura. Podríamos estar hablando también de un proyecto que también tiende la economía del bien común, como es el Seller de la Montaña, que ha recuperado el minifundio, el paisaje y además hace vino de calidad, etcétera, etcétera. Bueno, en principio, pues eso, unas pinceladas. Muchas gracias y nos vemos luego. Gracias. Gracias.